Hola como es youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Yone 6310 En este corto video les enseñare como forzar el cierre de aplicaciones En el video pasado les enseñe a cerrar aplicaciones de manera sencilla Sin embargo hay aplicaciones que quedan trabajando en el fondo Son muy tercas o son muy duras de cerrar Pero antes los invito nuevamente a suscribirse a mi canal Aquí abajo donde se suscríbete, suscribe Lo pueden hacer, le dan click ahí Y de esta manera están al tanto de todos mis videos De darme preguntas, comentarios o sugerencias Vamos a mirar que aplicaciones hay trabajando de la manera normal Que es dejar aquí el botón hundido Está el administrador de aplicaciones funcionando Lo cierro, vamos a ingresar nuevamente Voy aquí en el Pi Hay cero aplicaciones funcionando Pero vamos realmente a ir por otro lado A ver cual realmente es la realidad Vamos aquí por configuración o ajustes Buscamos el administrador de aplicaciones Administrador de aplicaciones y le damos click aquí en uso Aquí realmente voy a saber cuáles son las que están consumiendo memoria Tenemos a WeChat, a Firefox, a Whatsapp Mostra el porcentaje de la batería Al Messenger Son cuatro aplicaciones Uno, dos, tres, cuatro aplicaciones Casi cinco aplicaciones Que siguen trabajando en el fondo Que no se han cerrado Así que voy aquí por la opción de descargado Y busco uno a uno cada de esas aplicaciones Vamos a ver una gran Messenger Y aquí está la opción de forzar cierre Le doy a aceptar Recordemos que forzar cierre muchas veces no es conveniente Esto traería a veces conflictos Y de pronto a veces nos puede pegar el celular Porque la aplicación no quedó bien cerrada Y no que la estamos forzando Aquí está el de la batería Lo doy a forzar Esto es más o menos como cuando hacemos en nuestro computador Un control al suprimir E ingresamos al administrador de aplicaciones Y le damos forzar el cierre de aplicaciones Tango creo que era otro que estaba por ahí en el aire No Creo que era WeChat Aquí está WeChat Lo doy a forzar cierre Muchas veces Whatsapp también queda ahí en el aire Vamos a ver Forzar cierre Listo Yo creo que esas eran las aplicaciones que estaban todavía en uso Vamos a verificarlo aquí en uso Me faltó Firefox Y esta aplicación de apagar Con toque de pantalla Vamos aquí a buscar a Firefox Y luego forzar cierre Y de esa manera he forzado el cierre de todas las aplicaciones Que no se han dejado cerrar de manera normal Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi video Y los invito nuevamente a suscribirse